Con el cabús tuvimos otra, otra más, una vez más, también, un año después, el Pleno exigió que el cabús llegase a los barrios de Burceña, Castresana y Las Delicias, allá por abril 2016, y esta misma semana el PNV se descuelga diciendo que ha contratado un servicio de asesoría para estudiar cómo va a llegar el cabús a esos barrios cuando el Pleno le hizo un encargo claro hace casi un año, y es que empezase ya a trabajar. Tenemos que tener en cuenta, además, que el tema del cabús se hace sin tener en cuenta el famoso plan de movilidad, que no sabemos dónde está y que debería ser, bajo nuestro punto de vista, lo que vertebrase todas las actuaciones, desde el cabús hasta la OTA y los aparcamientos que hay en el municipio. Y esto sin considerar, además, que el PNV tiene bloqueada la tasa que está aprobada desde hace año y medio, la tasa social para viajar en el cabús para las personas con menores ingresos de 20.000 euros al año, una tasa por la que podrían viajar nuestras vecinas y nuestros vecinos por 0,31 céntimos el trayecto y que la tiene bloqueada, la tiene bloqueada un año y medio después a pesar de estar aprobada. Esto nos deja claro cuáles son las prioridades del PNV y desde luego no son ni la redistribución ni desde luego los barrios olvidados.